En 2007 se estrenaba una de las películas españolas de temática zombie más terroríficas, pero a la vez más entretenidas, de los últimos años, REC. Jaume Balagueró nos metió el miedo en el cuerpo con este trecerrue del precebe gore y en formato apocalíptico. Esta película fue innovadora por varias razones. Su estilo de filmación, porque se utilizó la técnica de found footage, o metraje encontrado, donde la historia se cuenta a través de una cámara en mano, creando una sensación de realismo y claustrofobia. Este estilo hizo que los espectadores se sintieran como si estuvieran dentro de la acción, su narrativa en tiempo real, ya que la película se filmó en tiempo real, lo que aumentó la tensión y la inmersión del público. Además, la ambientación y su atmósfera tenían un papel fundamental. La trama se desarrolla en un edificio de apartamentos, un escenario cotidiano que se convierte en un lugar de terror, haciendo que la historia sea más aterradora porque se siente cercana y posible. Además, REC no solo fue un éxito en España, sino que también tuvo un gran impacto internacional, abriendo puertas para otras producciones de terror españolas. Tuvo gran éxito de crítica y público. La película fue aclamada por la crítica y tuvo un gran éxito en taquilla, recaudando mucho más de lo que costó producirla. Además ganó varios premios, incluyendo en el Festival de Cine de Sitges y los Premios Goya. Y por supuesto, por si fuera poco, nos presentó a la niña Medeiros, esa bella y simpática criatura con la que te irías de picnic un sábado por la tarde. Bueno, esto mejor no. Así que siguiendo con la temática de los no muertos, se acaba de presentar otra película. Ahora nos llega a Prime Video otra película española, donde los zombies, o mejor dicho, los no muertos, van a hacer de las suyas, pero esta vez con el aval del exitoso libro en el que se basa. Mejor dicho, se basa en tres libros. El escritor gallego Manel Loureiro escribía ya por 2007 Apocalipsis Z, el principio del fin, y fue tal el éxito de la novela que llegó a tener dos continuaciones más. Así que ahora llega a Amazon Video la adaptación televisiva de esta trilogía. La historia de Apocalipsis Z, el principio del fin, nos traslada a una Galicia devastada por una extraña enfermedad similar a la rabia, que convierte a las personas en criaturas extremadamente agresivas. El protagonista, Manel, interpretado por Francisco Ortiz, es un hombre que aún no ha superado la pérdida de su esposa y vive aislado con su gato lúculo. La trama se desarrolla en un mundo donde la enfermedad se propaga rápidamente, obligando a Manel a utilizar su ingenio y habilidades para sobrevivir. A medida que la situación se pone cada vez más difícil, su hermana le insta a dejar Vigo y reunirse con ella en Canarias, pero el plan fracasa. Así que Manel se ve obligado a refugiarse en su propia casa, pero pronto se da cuenta que debe salir y enfrentarse al peligro exterior. En su viaje se va a encontrar con compañeros de viaje muy improbables, pero esenciales para su supervivencia. La película está dirigida por Carles Torrens, combinando elementos de aventuras, thriller y acción, ofreciendo además una experiencia cinematográfica intensa y muy emocionante. El elenco incluye actores de renombre como Berta Vázquez, José María Yazpik, María Salgueiro y Marta Poveda, entre otros. La producción está a cargo de Nostromo Pictures y se estrena en Prime Video el 31 de octubre de 2024. Vaya, da la casualidad que son fechas de Halloween. Así que Apocalipsis Z, el principio del fin, no solo es una historia de supervivencia en un mundo apocalíptico, sino también un relato sobre la resiliencia humana y la capacidad de encontrar esperanza en medio del caos. Eso sí, mejor ponte un traje de neopreno. La película promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos con su narrativa envolvente y sus personajes bien desarrollados. Además, con su estreno en el Festival de Sitges, ya ha generado una gran expectación entre los aficionados del género. ¿Y a ti? ¿Te gustan las películas de temática zombi? En esta en concreto, y según la novela, los no muertos parece que van lentos, pero en el fondo van corriendo. Así que tiene un aire también a la saga de 28 días después. ¿Y tú? ¿Has leído las novelas en las que se basa esta película? Te leo en comentarios. ¡Gracias!